... y trascendental para el departamento de San Martín que tiene que ver con empezar a instalar semáforos que está incluido dentro de un plan integral vial para cuidar a nuestros vecinos, para ordenar el tránsito en especial pero también, como digo, para cuidar la vida de nuestros vecinos. San Martín es un departamento que está creciendo mucho por distintos motivos. Uno de ellos tiene que ver con esta política habitacional que la Municipalidad de San Martín en conjunto con la provincia y con la Nación. Venimos implementando y esto hace que nuestros vecinos ya no se vayan a otros departamentos que no migren sino que se puedan quedar en una vivienda digna dentro de su departamento. Otro de los motivos del crecimiento del departamento es este posicionamiento turístico que está llevando adelante y también el desarrollo productivo que hace que tengamos un gran flujo de tránsito. Entonces nos parecía fundamental empezar a ordenar. Nosotros comenzamos ahora con una inversión inicial aproximada, va a depender de los procedimientos de contratación, pero el estudio que hemos hecho es aproximado de 6 millones de pesos para empezar a instalar semáforos en cuatro de los cruces principales que tiene el departamento de San Martín como lo es calle Rawson y Cruz Godoy, calle Larga y Cruz Godoy, calle Nacional y Quiroga y calle Independencia y Rawson. Esto lo comenzamos la semana que viene y tiene que estar terminado antes del fin de año. Y para el año que viene, si Dios así lo quiere y todo anda bien, vamos a continuar con este programa sumando otros cruces como es calle La Prida y San Isidro, por ejemplo, calle La Prida y Nacional, calle Belgrano y calle Larga, calle Rawson y Belgrano, entre otros cruces como para citar algo. ¿Los fondos son provinciales? Son fondos municipales, por eso digo lo hacemos con mucho esfuerzo, ya que no es una inversión menor para un municipio chico como el nuestro, pero que la verdad que en esta instancia es fundamental. Y como les decía, también está dentro de un programa integral de mejoramiento vial que ustedes saben, hace muy poquito, cuando ustedes anunciamos, la construcción que está en plena ejecución de 27 kilómetros de bicicelda que también hace la seguridad vial ya que nos permite sacar a quienes andan en bicicleta, sacarlas de la ruta y darle seguridad a ellos y por supuesto seguridad también a quienes circulan acá. ¿Tema de iluminación, intendente? Tema de iluminación, perfecto, también está dentro de este plan integral vial. En estos momentos, esta semana, antes del fin de semana, vamos a estar inaugurando cerca de 3 kilómetros de alumbrado público en otras rutas muy transitadas como es la calle Florida, la calle La Prida y Divisoria con Angaco. Y por supuesto vamos a continuar, hace muy poquito hemos inaugurado parte de la calle Larga y estamos llegando por la calle Rauso, que esto sí lo hacemos con fondos provinciales, a través del Poderes, estamos llegando ya al complejo socialino de la Mucura, que esto también hace a la seguridad vial. Usted recién hablaba de turismo, ¿se ha restaurado la imagen de Seferino, de San Seferino? Sí, agradecer a los artesanos del departamento de Albardón, que desinteresadamente han restaurado, después de haber tenido un acto vandálico, la imagen de Seferino, la que está ahí en la altura media del Cerro Piedepano. Y la verdad que también, que nos da mucha alegría haber estado el domingo, cuando hemos recibido esta imagen restaurada, y ver nuevamente el complejo Seferino en la Mucura, disfrutándolo las familias sanjuaninas. La verdad que es mucha alegría, por supuesto con todo el protocolo y cuidando siempre la salud, pero la verdad que ver nuevamente el complejo lleno, la gente disfrutando los pasilleros, el paisaje, la parte religiosa, las artesanías, una gran alegría. Así que decirle a los sanjuaninos que confiamos mucho que siga avanzando este programa de vacunación que lleva adelante el gobierno, la provincia y la nación, y que podamos pronto a volver a la normalidad. Nosotros lo hemos trazado como desafío y ojalá Dios así lo quiera, que si esto anda bien, poder reeditar este año lo del viviente y arrancar el año que viene con las peñas de la familia, que digo que este espacio, sin lugar a dudas, es un lugar lindo para que la familia lo pueda disfrutar. Ojalá que esto mejore, tenemos mucho expectativo en el trabajo que hace Salud Pública de la provincia y de la nación y que vamos a hacer. Gracias, Anita.